Ecuador y Colombia celebrarán el próximo 4 de diciembre el Encuentro Presidencial y Sexto Gabinete Binacional en la Ciudad Colombiana de Pereira. En reunión privada, las ministras del exterior de ambos países, en la sede de la Cancillería en Quito, revisaron los temas bilaterales en la preparación para el próximo encuentro. Los Gabinetes Binacionales Ecuador-Colombia son una instancia de diálogo político institucionalizado en 2012, cuya finalidad es analizar temas de interés común y los avances en proyectos conjuntos de desarrollo fronterizo, intercambio de información y de acción, la movilidad humana y el tema que hermana a ambas naciones, los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, única guerrilla activa en el continente americano, y el gobierno colombiano. Para nosotros es muy importante seguir estrechando la relación con Ecuador, tenemos una relación muy buena, muy positiva en estos siete años del gobierno del presidente Santos, hemos avanzado muchísimo, los gabinetes binacionales han sido un instrumento realmente positivos para poder hacer más cosas, hacerlas más eficientemente y poder trabajar conjuntamente. La verdad, Ecuador ha sido fundamental para muchos de los avances y le agradecemos ese gran esfuerzo que Ecuador está haciendo por la paz en Colombia. El sistema de gabinetes binacionales se estableció desde el año 2012 y tenemos un gran capital acumulado de trabajo conjunto, de relaciones con Colombia que son muy estrechas, muy provechosas para ambas partes, a través del trabajo conjunto, del intercambio de información, de la acción compartida con Colombia. Están los temas de orden económico y comercial, están los temas de movilidad humana, muy importante, la importante presencia de la población refugiada colombiana en el Ecuador y un tema que yo creo que nos hermana y nos junta aún más con Colombia, que son los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Reiteró María Fernanda Espinosa, canciller de Ecuador, que su país como sede de los diálogos acompañe el proceso en lo que sea necesario hasta lograr una paz definitiva y completa. La paz en Colombia es la paz para América Latina. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.